Muy buenas tardes amigos televidentes, un sábado más, gracias por permitirme entrar en sus hogares. Estamos aquí desde el radiador de Sacuña, San José, ya pasó la primera semana de vacaciones. Y vamos a lo mismo, me oirán una y otra vez, están viniendo un montón, inclusive nos vinieron este fin de semana hasta en grúa, hasta en grúa carros que iban con sus familiares a un paseo y de todo por decir, ¿y qué pasó? Se le reventó el tanque, una manguera, que el radiador, el panal y bueno, infinidad. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de no hacer una revisión que es totalmente gratuita. Lo que ustedes tienen que hacer es nada más traernos el vehículo aquí. Y después de ahí nosotros le decimos, si usted quiere hacerlo, bueno, si no quiere hacerlo tampoco, igual forma, no se le va a cobrar. ¿Y a dónde se hace eso? Costado Sur de Plaza González Víquez, donde está en San José, exactamente al Costado Sur de Plaza González Víquez, todo el mundo lo conoce, o si no por eso de Waze, ahora también usted nada más de tripa ahí, pone radiadores a cuña y estamos aquí con mucho gusto, con revisiones totalmente gratuitas, igual que en el puerto, estamos hablando de la entrada del Hotel Fiesta o del Hilton, siempre sobre la 27, son 200 metros a su mano derecha, ahí está grandísimo a la par de cabinas El Romance, radiadores a cuña, donde también la revisión es totalmente gratuita, no se vayan a exponer a quedarse varados. Increíble, pero muchos dicen, ah no, es que ya no es lo mismo porque por la 27 es muy plano. Uno, continuamente, yo que estoy viajando continuamente a estar haciendo trabajos ahí en Punta Arenas o a supervisar, vemos la cantidad de carros que ahí quedan varados por calentamiento, porque se le reventó el tanque o por, como le digo, una manguera y todo, porque tal vez el termostato estaba malo y no le habían dado un seguimiento. Muchos, y no digo que todos los mecánicos profesionales, saben que tiene, es una pieza fundamental, que cada año hay que llegar y cambiar, igual que como yo le digo, los tapones, cada año hay que cambiarlos, el culan cada seis meses, entonces es importante la revisión. Nos queda para muchos colegios una semana más de vacaciones. Aproveche, hoy estamos, nos quedan tres días, por ejemplo, ustedes saben que yo siempre lo hago pregrabado esto, aquí, vamos a estar para servirle nuestro horario de 6 y 15 de la mañana a 5 de la tarde, sábados, mediodía, revisiones totalmente gratuitas. Igual que allá en Punta Arenas, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, corrido igual en cualquiera de los dos lados, corrido y sábados, mediodía. Aquí estamos para servirle con todo lo que es baqueteo, con todo lo que es radiadores nuevos, recordemos que el radiador es nuevo, yo no vendo absolutamente nada chino, o sea, todo lo mío es en bronce y cobre, con dos años de garantía por escrito y reales. Así que recuerden que aquí en eso, nosotros ponemos realmente lo que se necesita, el material más idóneo, con la capacidad más idónea para su vehículo, para el tipo de caminos que nosotros tenemos. Y muchas veces no es el camino, sino que ustedes recuerden que aquí tenemos que estar parando cada 100 metros por nuestras calles, que ya no damos abasto. Una cosa importante también para hacerlo recalcar, si usted vive largo de San José o en provincias muy largas, ya sea por el lado de la frontera norte o frontera sur, o por el lado de Limón, San Carlos, todo ese lado, y quiere mandarlo por medio de encomienda, recuerde que nosotros lo retiramos en los buses que vengan o en las encomiendas que vengan, y le reparamos y se lo volvemos a mandar. Ese servicio con mucho gusto lo damos, igual el servicio aquí en el área metropolitana, que se lo podemos ir a bajar a su hogar, y arreglarlo y volvérselo a montar sin que usted mueva su vehículo. Para nosotros es un placer, tenemos eso, y más, simplemente llámenos, teléfonos, 2221-3019, 2233-6363, o al mío directamente, 8383-1202, donde inclusive por medio de mensajes o por el WhatsApp, me pueden hacer cualquier consulta en este preciso instante, y ténganlo por seguro que yo inmediatamente estoy contestándole con mucho gusto en lo que yo pueda servirles. Recuerde que estamos a la orden, costado sur de Plaza González Víquez, Radiadores Acuña, en San José, teléfonos 2221-3019. En Punta Arenas, ya le dijimos, sobre la 27, casi a la pura entrada del Fiesta, ahí estamos, a la pura par de cabinas del Romance, 2664-1111. Para nosotros va a ser un placer servirle. Recuerde que lo que quiero para mis hijos, lo quiero para mis clientes, solo lo mejor. Así que esperen eso de Radiadores Acuña. Que Dios me los bendiga, y que disfruten este fin de semana, en un hondo de los suyos, y si va a pasear, revisen su vehículo, no solamente en Radiadores, en todo lo concerniente al motor. Gracias. Gracias.